Sí, aquí estamos. Lo único que no voy a estar... Me vais a ver el careto del agua o lo que sea. Pero bueno, me callo ya. Vamos a darle caña a esto. Tenemos a Bersuit. Perro Amor Explota. Let's go, baby. Ya con el acordeón empezamos guapos. En un país de nudos. ¿Están todos en pijamas? ¿Están como yo con el pijama el otro día que me pillé de la Sofía Vergara? Se escucha un gran silencio. No se percibe que algo va a pasar. Detrás de lo sublime se esconde un nuevo engendro que derramaba sobre la ciudad. Adrenalina desalmada. Abre grietas, onda. Nada recicla esta contención. Hecho que no se puede evitar. Joder, me ha asustado ahí porque al ver la toma esa con el piano tocando esa melodía, digo, ¿qué leches? ¿Por qué tiene un sonido de acordeón el pianista? Sí tienen un acordeonista. Pero es que está el sonido de sintetizador mezclado con el acordeón, ¿no? Que no se puede evitar. Está tan contenido que se hace invisible y estaba hirviendo abajo de tu hogar. Jadea de alegría, apenas huele sangre y no se conforma con alucinar. A ver, eso lo tengo que escuchar otra vez. Me encanta la línea de bajo por debajo de esa progresión de acordes. Muy lejos del mar Se enciende otra sal Y crece en sus ojos Como un destello que no te deja dormir Hambre de perro fiero Oliendo tu dulzura Y cuando está caliente Muerde la chula Mata porque quiere morir Pero no sabe cómo No quiere ser feliz Ni quiere descansar Mira a dónde dejas la basura El amor explota Nadie está salvo de la locura Pero amor te toca Muy lejos del mar Se enciende otra sal Y crece en sus ojos Como un destello que no te deja dormir Perro caliente Perro caliente no deja nada El amor explota Perro con hambre Perro con bolas El amor explota Por otro lado te mete balas El amor explota Un amor perro no se controla El amor explota El amor explota El amor explota El amor Muy amplio El amor 이나 El amor El amor Basta Por el que quiere morir Tengo amor Es fruta, 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 fruta El amor explota Madre mía Madre mía, tú Yo, mira, estaba viendo ahí en el chat Algo aquí Es que no tengo ni idea de quién es Cordera No tengo ni idea de quién es Cordera Así que me estoy haciendo aquí yo un cacao en el chat Pero bueno, a mí me ha flipado este tema Me ha parecido que ha tenido ahí mogollón de arreglos Y mogollón de cosas súper variadas en cuanto a géneros y todo eso Y me ha encantado la instrumentación Todo, la mezcla es de las mejores que he oído en el encuentro en el estudio Me gusta a mí este estilo así con pegada pero que suene muy orgánica, ¿no? Cordera era el cantante original por lo visto Y luego la banda sigue sin él Pues yo no sé, a mí estos dos cantantes la verdad es que me han parecido bastante guays Y luego el pavo, el tío con las rastas Ha tenido ahí un rollo muy teatral casi de ópera ahí casi al final, ¿no? Muy guapos, tú Me han gustado muchísimo No sé Dice Scotta que tiene algo de cabaret alemán De los años 20 Yo sí te digo la verdad que no soy muy No soy un ilustre del cabaret alemán Jejeje Pero bueno, vamos a seguir por aquí Tenemos... Ahora a ver que lo vea Oh 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 Oh